lo que todo buenas tardes gracias por estar aquí presente por haberse dado la oportunidad de participar en este café de negocios que de verdad que es una actividad que nos va a permitir primero afianzarnos y cómo cómo poder agendar a esos a esos referidos recuerden que el corazón de nuestro negocio son las sesiones de belleza y a través de él a través del agendamiento es que logramos concretar las y a través de las sesiones de belleza esto tenemos inicios pero también ventas entonces la dinámica va a funcionar de la siguiente manera yo voy a compartirles un diálogo que vamos que va a servir como como una guía para que podamos realizar la llamada lo ideal es que de pronto las que estén participando por primera vez se tomen un tiempecito de leer el diálogo de una una o dos veces para que de pronto no vayan a decirlo como loro sino que que lo puedan asimilar cambiarle pronto algunas palabras no tienen que decirlos al pie de la letra como les digo es una guía y segundo la idea es que yo voy a hacer el primer la primera llamada para que ustedes vean cómo se hace y de ahí en adelante pues vamos a dejar los teléfonos en silencio y cada una pues va a empezar a llamar y cuando vayan agendando cada una va diciendo llevo agendado uno lleva agendado de esta manera pues vamos a volver más dinámica esta actividad nos vamos a dar muy buena energía y sé que va a fluir muchísimo entonces vamos a empezar voy a compartirles el el diálogo y para hacer la primera llamada listo ya aquí tengo el diálogo con lo con la que nos vamos a guiar para hacer la primera llamada entonces voy a empezar voy a empezar a marcar a un referido que tengo para tratar de concretar esa sesión de belleza bueno quiero contarles una estrategia que he usado esta semana y que me ha funcionado mucho para conseguir referidos le he dicho a mis clientas que estoy en un reto en un reto personal de caritas y que me lo quiero ganar bueno la verdad el reto es conmigo misma no me voy a ganar ningún premio pero bueno ella es al momento de yo decirle esta parte y decirle ayuda me lo quiero ganar de verdad que se han abierto y me han pasado referidos entonces esas de pronto esas clientas que en algún momento le hiciste sesión de belleza y que quedaron en pasar de los referidos y nunca lo hicieron eso es una manera nuevamente de volver a retomarlas y que y que te ayuden a pasar entonces es algo que me ha funcionado mucho esta semana y listo vamos a hacer la marcación poner en altavoz su llamada está siendo transferida al buzón de mensajes y será cobrada después del tono bueno esa transfirió al buzón vamos a marcar otro a lo buenas tardes hablo con kelly hola kelly cómo estás mi nombre es dice acendra yo soy directora de belleza independiente mary kate cómo te ha ido mary kate kelly ven y te comento yo te estoy llamando por intermedio de chile arriera ella quiso que pasaras un momento más agradable y te regaló una sesión de belleza online mary kate en la comodidad de tu casa ella te comentó que yo te iba a llamar no bueno muy seguramente se volató pero yo te voy a explicar que ir rápidamente en qué consiste en esta clase de belleza tú vas a poder aprender cómo cuidar tu piel o realizar un look de belleza fácil y práctico es una forma de distraernos y salir de la rutina al final tú me vas a dar la apreciación de la marca cuéntame te gustaría participar ah bueno ah bueno listo algo muy importante kelly que te gustaría mejorar de tu piel el brote ok consideras que tu piel es mixta grasa o normal la seca normal la seca normal la seca ok y cuando me dices brote es te refieres a que está a que sufres de acné aunque listo bueno dale bueno te quiero contar que el link que esta sesión funciona como modo tutorial o lo podemos hacer usamos tutorial a través de preguntas donde yo te voy a mostrar los productos o también lo podemos hacer a través de muestras que yo te puedo hacer llegar con un domicilio para que tú conozcas y pruebes los productos de qué manera te llama la atención que lo realicemos si las muestras son totalmente gratis lo único que tú pagarías sería el domicilio se llama la atención así ok listo kelly confirma me algo en qué rango de edad te encuentras de 3 a 24 de 25 a 49 años ok listo ok ahora bien cuéntame qué espacio de tiempo tienes yo tengo espacio el mañana viernes en horas de la tarde podría ser a las 4 a las 5 a qué hora te queda mejor a las 5 de la tarde o que me confirmas tu dirección kelly calle 47 en número 1 sur 34 ok me confirmas qué barrio es ese ciudadera 20 de junio por el lugar listo bueno kelly te cuento la sesión de belleza la realizaríamos a través de su manejas esta herramienta ok listo bueno entonces él te confirmo la sesión de belleza queda programada para mañana viernes a las 5 de la tarde yo ahora te contactaría a través del whatsapp y te enviaría el link del zoom para que mañana nos contactemos y mañana estaría llegar las muestras con el domicilio ok yo te confirmo yo te confirmo al whatsapp en un momento con mi domiciliario con concreto cuánto es el valor y yo te escribo al whatsapp cuánto es listo dale listo kelly muchas gracias por tu atención que tengas una feliz tarde y ya en un rato yo te contacto por whatsapp bueno no sé si tienen alguna duda pregunta alguna de las chicas que por primera vez se conecta este café de negocios dice si hay alguna chica que está conectada por primera vez y dice bueno pero yo a quién voy a llamar si a mí nadie me ha dado referidos que tendría que hacer en este espacio entonces ok bueno lo que podría hacer es empezar a buscar referidos con sus familias con sus amigos de verdad que el hecho de no tener contactos a veces se vuelve una barrera para nosotros pero no pensamos que nosotros tenemos muchos referidos en nuestras redes sociales por ejemplo en facebook yo a veces me pongo a mirar mis contactos en facebook y me doy cuenta que la mayoría todavía no los he llamado y digo ahí tengo una valiosa base de datos que bueno en algún momento empezaré a tocar también en el whatsapp también a veces empezamos a pedir teléfonos y a veces no nos acordamos que los tenemos allí a los familiares yo acudo mucho por ejemplo a mis hermanos todo el tiempo les estoy diciendo pásame referidos pásame yo sé que tú tienes pásame pásame y de verdad que todo el tiempo ellos empiezan a buscar nuevamente dice bueno está bien me pasan cinco y así sucesivamente yo siempre acudo por ejemplo a las personas más cercanas a las amigas para que me ayuden con cuando me he quedado sin datos genial listo entonces vamos a empezar a llamar tenemos yo tengo una preguntita alicef y por ejemplo en redes que no tienen que no tenemos el número de celular tú les escribes mensaje o todavía no las no lo has hecho y claro yo les he escrito por por mensaje de texto y les he escrito hola y que les es eso cuéntame que les escribe porque a mí no me ha funcionado yo primero les abordo diciéndole hola cómo estás que más de tu vida o sea primero como que entraron nuevamente entablar la relación verdad no ir de sopetón después le digo que me pasas tu contacto me gustaría conversar contigo por allí no le digo directamente para qué para qué la estoy contactando yo espero que ella me pase su número de teléfono para yo así llamar de esa manera lo hago ok mil gracias listo bueno entonces vamos a empezar a marcar como les digo la idea es que en el chat vayamos diciendo ya ya tengo agendada una tengo agendados o también activemos los micrófonos y podemos generar esa esa buena sinergia listo listo muchos éxitos para todas bueno andrea yo te invito a que le preguntes a tu directora por la muestra en sección 2 en tu orden de pedido vas a poder comprar sachets de la combinación ideal y de las bases sin y de las y de los de las fragancias de los perfumes pero si necesitas más o sea de otras cosas que no estén ahí disponibles habla con tu directora que ella te puede ayudar a facilitar los frasquitos y las carteritas que son estas que son súper lindas para entregar las muestras y los frasquitos que son estos a ver miren y vienen con el nombre de los productos y todo y ustedes meten ahí los las muestras entonces tu directora te puede ayudar con eso listo y si no lo compras si necesitas solo los que están disponibles en merica y pues los compras en tu orden nos podría mostrarla la bolsita y las los frasquitos no los vimos ah espérame un momento ahí me están viendo a mí no no espérame ya ahí ya ahora si te vemos ahora si miren esta es la carterita es de cartulina es armable súper linda y pues acá se cierra entonces tú le envías esta carterita a las personas y los frasquitos son estos vienen marcados con el nombre del producto y pues tú le agregas el producto que quieres enviarle a la persona y vienen de todos los productos de todo en merica y pero si lo que necesitas son los que están disponibles en merica y ya te lo voy a mostrar también tengo acá mi cartelita con sachets entonces tienen las bases están disponibles también en sección 2 de todos los tonos y tenemos también la combinación ideal que viene así entonces viene la limpiadora la de día la de noche y el contorno de ojos si lo quieres enviar es así en sachet entonces están las dos opciones estas las de merica y en los libros así en sachet ay dios mío alguien me puede ayudar la verdad no me acuerdo las bases vienen un sobrecito de 6 y cuánto vale alguien sabe y de la combinación ideal y de la combinación ideal vienen tres combinaciones ideales y creo que cuesta como 12.000 13.000 las tres combinaciones ideales o sea tres limpiadoras tres de día tres de noche y tres contornos y las de las bases creo que son seis bases por 6.000 o 4.000 cuánto es alguna sabe el precio exacto qué pena la verdad no me acuerdo pero es muy económico es muy económico o sea no es tan costoso y las fragancias también están las fragancias también están las muestras la combinación ideal está en 12.900 y las bases están en 5.900 gracias 12.900 y vienen 3 de cada una o sea 3 limpiadoras 3 de día 3 de noche 3 contornos y las bases 5.000 algo y vienen 6 las fragancias vienen esta cajita que trae que uñas tan horribles que pena con ustedes esta cajita que trae 5 viales de estos de los 5 perfumes más vendidos en merica y vienen con las tarjetas que traen 10 tarjetas con una fragancia diferente por cada lado y esto vale 12.000 pesos este conjunto 12.000 y las y esas son las fragancias también lo pueden comprar en sección 2 y las que necesiten es de otras líneas como botánicas repair o otros productos como mascarillas y eso pues le preguntan a sus directoras para que les faciliten la carterita con los presentes a lo buenas tardes te hablo con anamaría hola anamaría cómo estás mi nombre es lisset acendra yo soy directora de belleza independiente marikei te estoy llamando por intermedio de kelly acendra no sé si ella te comentó que yo te iba a llamar no 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 te comentó bueno muy seguramente se le pasó pero ven y te comento rápidamente anamaría resulta que kelly quiere que pases un momento más agradable y te regaló una sesión de belleza online con productos merikei en la comodidad de tu casa que nos cuéntame te llama la atención anamaría disfrutar de esta experiencia que quiere compartir contigo sí pero con que se trata cuando no hay tiempo ok sí claro mira resulta que marikei es una compañía americana de productos de maquillaje cuidado de la piel verdad y perfumería en estos momentos lo que kelly quiere regalar es una sesión de belleza virtual para que tú conozcas y pruebes de los productos de cuidado de la piel que va de acuerdo a tu tipo de piel y de acuerdo a tu edad me escuchas si me escuchas me escuchas entrecortado ya me escuchas mejor ah ok bueno dame un segundo y ya te vuelvo a marcar anamaría y mira a ver si de pronto es el teléfono voy a volver a marcar porque ella me escuchaba mal listo ustedes se alcanzaron a escuchar lo que yo hablé con ella y aunque bueno yo voy a volver a marcar y a ver si fue que no no sé de pronto alguna interferencia bueno creo que ahora manda el busón nuevamente la volver a la vuelvo a contactar en otro momento vamos a marcar a otra persona puede pasar eso cierto que uno de pronto y después cuando ya no le quieren aceptar la llamada sí claro de verdad que tenemos que estar preparadas para muchas cosas y no tomarse nada personal la verdad puede pasar que la gente diga que no te escucha bien y te corte y después cuando nuevamente le vuelvas a marcar no te contesten puede ser que te digan que están ocupadas que la llames en otro momento o sea pueden pasar muchas cosas pero de verdad no se desanimen por eso al contrario sigan marcando sigan marcando que así como unas les van a decir que sí otras también les van a decir que no pero está en nosotros pues como lo tomamos como lo asumimos ok yo siempre digo nes nes no era siguiente 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 me acaba de pasar casualmente una señora que llamé y me dijo que le estaba entrando una llamada internacional que yo no escuché que le estaba entrando ninguna llamada pero ya dije bueno listo yo le marco dentro de unos minutos pero ahora me da pena marcarle no sé qué esperar marcarle más tarde no sé qué hacer será que le vuelva a llamar pues inténtale una llamada más si después que te conteste y puede que sea verdad como digo no podemos asumir nada se puede que sea así cierto pues puede que no pero si no lo intentas nuevamente pues no no vas a salir de pronto de la duda que tienes en el momento y si no te contesta hoy vuelve a intentarlo mañana o si no pasado pero no vayas a desechar ese prospecto por nada ese referido perdón y la persona que me lo refirió me dijo nena a ella le gusta estas cosas y logras venderle vas a ganar muchos clientes yo ay dios mío gracias lice es muy amable hablo con laura laura mi nombre es lice acendra yo soy directora de belleza independiente en mary que estoy llamando porque tu amiga eva barrera quiso que pasara es un momento más agradable y te regaló una sesión de belleza online mary que en la comodidad de tu casa ella te contó que yo te iba a llamar no ok bueno tal vez tal vez enredo eva pero bueno yo te voy a explicar rápidamente que en qué consiste todo laura ok bueno en esa sesión de belleza tú vas a poder aprender cómo cuidar tu piel o realizar un look de belleza fácil y práctico esta es una forma pues de distraernos salir de la rutina y además al final pues tú me darías la apreciación de la marca cuéntame te gustaría participar ok bueno bien te pregunto algo laura que te gustaría mejorar de tu piel tengo algunos granitos ahora bien en qué rango de edad te encuentras laura de 13 a 24 años o de 25 a 49 y qué tipo de piel manejas ya lo tienes identificado es normal la seca o combinada grasa si te preguntaba que si ya tienes identificado qué tipo de piel maneja si eres combinada a grasa o normal la seca estás ocupadita en este momento bueno laura mente pregunto ahora te puedo marcar y terminamos de concretar la sesión de belleza en la noche dale listo que te marco en una semana que tengas feliz bueno la chica estaba en una estaba en su trabajo no podía pues demorarse mucho en la llamada sin embargo concrete que le voy a marcar a la noche porque si está interesada en la sesión de belleza eso también suele pasar listo no sé si alguna de las chicas que están en su proceso de día y q o una futura directora quiera compartirnos una una llamada a ver alguna que se atreva se arriesga compartidos una de sus llamadas no habría adriana méndez se va a volver a animar el jueves pasado se animó a adriana hoy les he hecho una otra gracias a ver aquí al lado y se escucha mucho ruido puede terminar ni llamadas maría oliveros también día y que próxima directora bueno ya solamente faltan dos minutos para las cinco pero la idea no es parar aquí porque nos vamos a desconectar ahorita a las cinco la idea es que ustedes allá en casa sigan haciendo esta marcación y puedan agendar muchas sesiones de belleza para mañana viernes y para el día sábado entonces de verdad que fue una experiencia muy agradable y además que esa energía pues que nos mandamos unas con otras en este espacio es espectacular de verdad que motiva a uno seguir marcando marcando y seguir agendando bueno yo pude marcar solo dos sesiones de belleza tengo unos referidos pero parece que trabajan entonces me toca ya marcarlos a la noche porque la mayoría que ya me decían estoy trabajando estoy trabajando entonces ya después de siete de la noche les marco para poder agendarlos pero de verdad que fue espectacular me encantó de verdad haber compartidos con ustedes este momento y espero que les haya servido pues la llamada que hice para para que vean cómo se hace listo y ser muchísimas gracias por todo lo que has hecho hoy por nosotras quiero invitarlas a que agendemos muchas sesiones de belleza porque este es el pilar de este negocio además chicas a partir del 20 vamos a tener el skin analyzer todas y eso es un hit les decimos las directoras que ya tenemos en la oportunidad de tener la aplicación y les digo que hasta yo estoy fascinada regalándole a mis clientes la verdad yo soy de las que vota por hacer sentir importante a las personas a mí no me gusta eso de publicarlo así en redes sociales y quien quiere venga se lo hago el test no yo les digo como lo estoy haciendo yo estoy haciendo sentir importante a la gente diciéndoles hola luna mira tú eres mi cliente vía y te quiero regalar el beneficio de un escáner que tiene una inteligencia artificial que lo que te va a hacer es decirnos cómo se encuentra tu piel nos va a analizar la piel y te lo quiero regalar mary que hizo esta aplicación skin analyzer para que nosotras podamos ayudar a nuestras clientes y mira si tú vas a un dermatólogo te va a costar mínimo 150 mil pesos pero como tú eres mi cliente vía y te lo quiero dar gratis y por ser tan especial conmigo o sea a todo el mundo estoy usando ese gancho para decirles ay no fuiste muy especial conmigo te quiero regalar este escáner o sea de verdad quiero que lo tengas a mis tías a mis primas y a la gente que uno aprecia entonces les estoy diciendo que es sólo con una foto que van a poder ver cómo está la piel y los beneficios que van a tener entonces vamos a poder saber realmente la piel que necesitan y les digo bueno o sea yo doy por hecho que ya dicen que sí entonces es listo entonces mira te voy a enviar un vídeo donde te explica más beneficios de la aplicación y les envío el vídeo de la aplicación te voy a enviar una imagen que la hicimos y ya la tienen todas las directoras para que les digo para que ustedes vayan sabiendo yo van a ver una imagen donde dice las indicaciones de la foto que te tienes que tomar para que todo salga perfecto les digo así es que ya me aprendí hasta el libreto y adicional te voy a enviar el link para que hagamos el análisis apenas hagas tu análisis por favor le das donde dice enviar análisis a tu consultora para que me llegue el resultado y lo analizamos juntas listo espero tu resultado les digo así llámese el libreto de tantas que les he dicho y de todas las que les he dicho tres se han hecho el análisis o sea les digo la verdad estoy siendo sincera tres se han hecho el análisis pero las estoy haciendo sentir importantes y cuando me llega a mí el análisis yo entro le tomo pantallazo a los resultados se los envío se los explico por si no entendieron si le das clic a la foto de la persona demuestra las zonas donde tienen las zonas donde tiene arrugas la zona donde tiene mancha en la zona donde tiene no sé qué entonces yo le tomo pantallazos y le mando me estoy enfocando en la necesidad más grande de la persona entonces ese programa por ejemplo te dice 0.6 de acné 0.3 de sensibilidad 0.1 de poros entonces en el número más grande en 0.6 me enfoco esa es la necesidad de esa chica entonces por ejemplo en mi caso mi necesidad puedes que sensibilidad tengo una piel muy sensible y si a mí se me marcan algunas áreas rojas pero mi debilidad yo creía mi necesidad yo creía que era la grasa porque mi piel es grasosa pero como uso el minimizador de poros todos los días me dijo hasta que no tenía poros imagínense una persona que sufrió darme como yo que he sufrido toda la vida con la grasa que no tengo poros entonces qué maravilla y yo lo que hice entonces fue ahora enfocarme en sí de verdad la sensibilidad entonces tengo que hidratar más mi carita tengo que cuidarla más con sentirla más con la mascarilla rosa ya sé qué es lo que tengo que hacer pero entonces a mis clientes les mando el pantallazo de la necesidad la foto de ella si en las arrugas mira luna tienes ya muchas arruguitas en la comisura labial en los ojitos en tenemos que ya sí o sí empezar a usar la crema nocturna luna ya estás marcando de las líneas de expresión de expresión entonces me enfojo en eso y las personas me han dicho ay sí marvi entonces le voy a comprar esa crema me ha funcionado así que prepárense chicas porque es aquí esa esa aplicación nos va a abrir las puertas a pasos agigantados créanlo porque lo que usted cree sucede si usted cree que eso no le va a servir para nada que eso es una bobada más de merkey que eso es una cosa y cualquier aplicación más no te va a funcionar pero si usted está pensando en que eso va a ser la aplicación que la va a ser millonaria sucede la vuelve millonaria entonces les digo que esto viene para gigante una chica de las tres que hicieron el test me dijo marvi tengo mi papá en la clínica pero apenas salga de la clínica le compro todo eso que me está diciendo o sea ya sé que tengo una venta y fija porque yo ya lo creo que así va a ser entonces quiero invitarlas a que crean en la aplicación el 20 estén listas ya empiecen a hacer excepciones pro para que ya aprendan más cositas de la aplicación cada una darme su libreto va a ser fabuloso hagan sentir importancia a las personas como empecé yo les digo agarré mi facturero de ventas y empecé a consentir de atrás o sea lo más nuevo para atrás entonces empecé a regalarse la mis clientas que me han comprado este mes y el mes pasado voy en septiembre a ellas se los he regalado y así voy a hacer hasta que llegue a un año o sea de aquí para atrás a mis clientas del primer año voy a consentir primero a mis clientes cuando acabe con mis clientas porque es que a veces nos ponemos como locas acá todo el mundo al que sea el que caiga el que quiera no empecemos con nuestro círculo más cercano la gente que ya cree en los productos consultamos a la gente que nos ha dado ganancias de productos entonces empecé con mis clientas y luego si cuando se me acaben mis clientas que no creo que pase porque tengo como cuatrocientas cuando se me acaben mis clientas ahí sí empiezo a mirar a ver a dónde a quién le digo a quién le digo pero primero acabemos nuestros clientas y chicas el 20 ya todas están preparadas con la aplicación si ya saben cómo se usan hecho las sesiones pro el tele de un camino a todos ya saben tienen conocimiento y adicional que tienen a su directora que es la experta porque en eso estamos las directoras estudiando capacitándonos aprendiendo intentando error todo cacharreando para que ustedes pues no vayan a sufrir todo eso y crean en que van a vender mucho más por medio de esta aplicación así que prepárense con inventario chicas porque si a mí una chica me dice si martín más de mentores la crema la necesito mire mire tengo de verdad de arrugas ya mire qué pena ya tengo 30 años una chica me compra una luna que la tengo presente en mi cliente 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 y compra botánicas imagínense que la pp le dijo que ella tenía 27 años de edad en su piel y ella está usando botánicas porque es una niña que tiene menos de 20 años entonces está traumada y yo le dije luna sí o sea es que de verdad tú no tienes la piel la piel no tiene la de la cédula tiene la otra edad y tú necesitas es usar la línea de time wise tenemos que pasarnos luna a time wise porque estás usando botánicas y ya tienes arruguitas entonces ha servido muchísimo para que sepamos la edad de la piel para que sepamos el tipo de piel si a mí me salió piel grasa y por cero o sea que de verdad funciona el sistema suco que yo tenía la piel grasa pero que no tengo poros porque uso el minimizador de poros y vamos a vender más y para poder vender más pues chicas hay que tener inventario o sea estaba viendo la revista brilla en este momento y fui top 3 en ventas en el mes de agosto y créanme que una mujer como yo no necesita hacer inversiones de 10.000 puntos para poder ganar buen dinero porque mi mayor parte del dinero que me gana en el mes ya es por mi comisión de equipo o sea las ventas no es el negocio grande para mí entonces lo hago porque porque a mí me aterra tener que decirle a una cliente y no no tengo esa base me espera se la pido no soy capaz yo no soy capaz yo la consigo donde sea la base pero se la entregó hoy mismo hoy mismo le entrego la base a la chica entonces para eso hay que tener inventario y por eso hay que prepararnos porque si creemos que vamos a vender mucho por medio de esta app pues tenemos que prepararnos también con tener un buen inventario y esto es como la que dice por ejemplo que sólo le vende a sus conocidos a la gente a su alrededor pensemos que por medio de esta app vamos a poder vender a gente en la guajira en amazonas en chocó en sartander en todos los departamentos del país por medio de una aplicación porque es que quien no va a querer tener este test quien no va a querer tener este 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 análisis porque es espectacular o sea que alguien en una aplicación te diga oye a mí por ejemplo me dijo que estaba mucho más joven y a la mayoría de las directoras que nos digan oye la edad de tu piel es 24 años 23 años uno dice ay qué maravilla sigo comprando sigo comprando medica y porque con gusto porque se ven los resultados pues lo mismo va a pasar con nuestras clientes cuando les diga la aplicación a las que usan medica y oye tú tienes es una piel de 20 qué maravilla entonces van a decir de verdad esos productos y son buenos y la aplicación no es no tiene la bola de cristal para saber que esa persona está usando medica y entonces de verdad que es una súper aplicación de la recomendación ahora y vamos a ver mucho 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 entonces ya mañana voy a hacer un vídeo mañana pasado voy a hacer un vídeo que lo voy a tener lo voy a editar y todo para tenerlo listo para que el día que ustedes puedan descargar la aplicación sepan yo como la he usado como uso yo la aplicación para que sea facilito para ustedes también empezar a hacer la que lo quiera hacer como yo lo estoy haciendo la que tenga más ideas pues háganle yo digo esto es de lo que les nazca lo que ustedes empiezan a detectar cuál es el momento del día en el que les llegan buenas ideas porque es que aún no le llegan buenas ideas en todos los momentos del día por ejemplo yo ya sé que cuando yo me estoy bañando lo que a mí se me ocurra cuando yo estoy bañándome es un hit yo ya sé ya me conozco o sea no si se me ocurrió eso lo tengo que hacer sí o sí o por ejemplo en otras personas las que están teniendo la cama cuando se levantan lo que a mí se me ocurra cuando estoy teniendo la cama es un hit y yo ya me lo creo o las que no sé cuando esté tomando el vasito de agua en la mañana o las que cuando estén otra cosa que a mí me pasa es cuando estoy orando lo que a mí se me ocurra cuando yo estoy orando es un hit ya yo ya sé y son ideas son estrategias cosas que uno va pensando entonces cada una de ustedes empiece a atraer cómo voy a usar a esa aplicación cómo le voy a sacar provecho a esa aplicación que voy a hacer con esa aplicación a cuántas personas voy a invitar por medio de esa aplicación entonces chicas preparémonos sesiones de belleza por ejemplo en la chica que le contestó a lisset que no sabía bien qué tipo de piel o sea que le dijo que tenía granitos pero la piel seca entonces uno ahí queda como pero como así o sea yo creo que lisset también quedó como pero como así que tiene barritos pero tiene la piel seca eso como que no pega cierto uno ya sabe no pega eso no pega entonces en ese caso lisset que es lo que va a hacer pues le va a enviar el test a la chica y el test le va a decir mire ya tienen la piel combinada grasa entonces ya lisset sabe que muestra son las que le va a enviar a la chica y eso va a ser más fácil para nosotras de convencer a una persona que no tiene la piel seca porque la gente cree que la tiene seca o la tiene normal que si la tienes combinada grasa entonces eso le va a ayudar a nos va a ayudar a poder definir el tipo de piel de la persona de verdad que estoy encantada chicas les recomiendo mucho 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 la aplicación todas empiecen a estudiar el educa me cae secciones pro crean lo que es buenísima ya funciona en todos los países más desarrollados aplicaciones así no sólo para américa y sino para otras multinacionales pero esta la hizo medica y para américa o sea que es más personalizada y en unos días nos va a decir todavía no dice la aplicación pero en unos días nos va a decir hasta qué productos son los que tienen que usar esa persona todavía no lo está diciendo pero lo están haciendo medica y lo está haciendo para que le diga a uno mire recomiendo de que use la vitamina c recomiendo de que use la combinación ideal recomiendo de que use entonces ya ni siquiera nos va a dejar pensar medica y esto es como como cuando yo decía en algún momento los bacteriólogos se van a acabar y en algún momento los bacteriólogos se van a acabar la que es bacterióloga sabrá que sí que el tiempo es corto porque porque ya los equipos hacen todo por uno ya hay robots ya hay un montón de aparatos que ya bacteriólogos se necesita y más o menos más o menos porque uno prácticamente lo que hace es poner la muestra quitar la muestra ver el resultado así coincide el chavo aprobado pero la inteligencia artificial en algún momento va a llegar a ocupar el lugar del ser humano entonces lo mismo está pasando con esta aplicación nos están diciendo todo como si fuéramos dermatólogas y nos estamos dando resultados y aparte nos va a aconsejar hasta que le debemos vender a la persona entonces chicas gracias por este tiempo una hora de acción todos los jueves yo yo ya me mentalicé en que todos los jueves voy a estar acá en este espacio llamando también porque yo también tengo que seguir llamando llamando a mis prospectos llamando a mis a mis clientes es una hora para uno una hora para producir para que generemos ingresos porque ese es el sentido de este negocio cierto que todas ganamos dinero y como ganamos dinero por medio de sesiones de belleza no hay otra opción chicas no hay otro camino la que quiera buscar a todos no hay otra opción que hacer sesiones de belleza chao chicas gracias por conectarse a las 7 de la noche de esta oportunidad es una amiga mía autóloga la historia de ella es muy bonita las invito a que la escuchen si hay alguna autóloga conectada o alguien de la salud pues se va a identificar con ella chao